Sí, es una versión de circo, fusión, teatro, de un triángulo amoroso entre Juan, M y H, donde Juan se separa de su novio y se enamora de esta mujer. Y ahí empiezan las cuestiones que nos ponemos a mostrarles sobre la sexualidad, el desamor, el amor, y más que nada sobre la identidad. Sí, la hicimos en la Escuela Maldonado de Arte Escénico juntas en el primer año con dirección de Sebastián Barrios. Y nada, ahora como directoras tomamos la obra en sí, que él nos dio la idea, y ahora la adaptamos para la tesis de ella de circo media. Es para mayores de 13 años, y eso porque tiene lenguajes para mayores y también tiene una escena sexual. Entonces, en sí la temática de la obra es la sexualidad, la identidad. Bueno, la obra se va a presentar el 25 de septiembre en el Teatro Pasiñón, o sea, este sábado. La primera función va a ser a las 19 horas, la segunda a las 21 horas. Es el estreno y va a ser la única función, único día por ahora. Las entradas las pueden conseguir en el Instagram volarte, vola-rte, o si no, pueden pedirlas por WhatsApp al 099-25-5260. ¿Sabes qué tiene alguna otra persona que pueda hablar sobre ese tema?